Esta es la carretera de Cuchaputuro a Hayojo, está mejor que Chukibamba, la carretera. Estamos llegando ya a Hayojo, rápido y así nomás, y la carretera está mejor que la carretera de Chukibamba, la carretera de Ucamarca o allá de Chacarán. Acá está la familia Silbera, acá está la familia Bajia, acá están los zorrales, acá es un zorral nomás. Ahí está Ginejancho, hemos subido por Ginejancho y ya estamos acá ya bajando. Aca está el famoso Sashabai, Sashabai. Ya está un buen día. Antes no había mucho árbol, ahora este tiene árbol. Ahí está. Ahí está mi casa. Esta es mi tierra. Ahí está mamá solo en su casa. Ahí está la escuela. Y ahí está la casa comunal. Ahí está la iglesia de los señores evangélicos. Este Kichcapucro, este Kichmayo, todo esto. Se ven acá. Ahí está la iglesia de los señores que todavía no funciona. ahora están muy bien. Vamos a subirte siempre. Estamos en la escuela. Ahí está. Payamos la habitación, por aquí, está brind licenza. classrooms de Sashabai. Especialmente. Un saludo de los fallos. Un saludo. Aquí está el agua Antes tomábamos de cuqueales Pero ahora ya no Ahora más abajo hay otra también Y aquí tomamos ahora el agua Y aquí tomamos un plástico para quitar las vacas Y me imagino que esto es Realmente acá era puquear Ahí está el famoso cerro Guasapara Estoy en tierra Hayojo Estoy en Pasterdíodo Recordando mis Mi infancia Pasaba pues Pasteando mi oveja por aquí Por todos lados Por arriba Por Guasapara Por Gifal Y ya está mi atrasa Ahí Acá estoy De tiempo O estoy aquí Pues recordándome Mis tiempos ¿No? Cuando era mía Por aquí andaba yo Por aquí andaba Por aquí andaba Por aquí andaba Por aquí andaba Y por acá andaba Y por acá andaba Con mi familia Ahora desde ese tiempo Estoy aquí Oveja Con esto estoy manejando esta Oveja Así que está haciendo frío aire Ya estoy como Más de dos o tres semanas Estoy aquí Con mi mami Con mis hermanas Con mi hermana Con mi hermano Estamos aquí A ir dando Las respuestas Ya estoy en tiempito Así que me tengo Que irme Ya El señor Ato Mi Ato Nos araña Así que Voy a Voy a tener que regresar Creo que Hoy es el último día De Pastear Mi oveja Así es Así es Familia Estoy por aquí Pues En nuestra tierra Hayo Anexo Jayojo Distrito de Tuma Higuaraca Provincia de Andahuaylas Departamento de Apurímac Anexo de Jayojo Está ubicado Dentro del distrito De Tuma Higuaraca Umamarca Provincia de Andahuaylas En la región de Apurímac Está situado A 3.942 metros Sobre el nivel del mar Hayojo cuenta con centros educativos en programa de primaria e inicial En su plaza principal está construida la casa comunal La mayor parte del pueblito está construida con adobe de barro, techada con calamina e ishu Cada familia vive a considerable distancia en sus respectivos zorrales Hayojo está cuidado celosamente por sus apus guardianes Huasipara y Heljanchu En gran parte en este hermoso anexo nace el agua del suelo en ojos manantes y bofedales Del cual los habitantes y los animales consumen el líquido vital en el agua Su principal fuente de ingreso proviene de la agricultura y la ganadería De ganado vacuno, camélidos como alpaca, ovino, llama y animales menores domésticos Que se alimentan de ishu y pastos naturales Y sobre todo cuidan celosamente su medio ambiente Respetando sus apus guardianes tutelares para el beneficio de la comunidad Hayojo tiene una área de expansión inmensa para asentarse en un hermoso comunidad pujante Que muy bien podrían aprovechar sus extensas áreas en cuestiones de diversas granjas De vacunos y camélidos como ovino, alpacas, llamas y granjas de animales menores Como cuy, gallinas, ponedoras, patos, porcinos y a la vez también se presta para criar ganados bravos Esta hermosa tierra fecunda tranquilamente puede dar trabajo a mucha gente hogareña en cuestiones de agricultura Sembrando papa, huaña, haba, cebada, añigua, avena y forrajes Lo cual daría mucho sustento económico a sus habitantes Hayojo se podría convertir en un anexo potencialmente ganadero Solo bastará poner mucho esfuerzo y corazón a sus comuneros y sus autoridades distritales, provinciales y regionales En este hermoso anexo de Hayojo también celebran la festividad de San Juan el 24 de junio de cada año Y lo hacen con mucha devoción al compás del arpa y violín Hayojo es un anexo de gente humilde y acogedor Visiten para apreciar sus costumbres ancestrales y vivencias muy peculiares Hayojo es totalmente hermoso para la vista Llegué por primera vez a este hermoso anexo Y quedé enamorado de sus extensas pampas llenos de vida y alegría Visiten Hayojo para pasar momentos muy lindos Recorriendo sus extensas llanuras y sus apus guardianes impresionantes Muchas gracias 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 Gracias